Hola que tal amigos, bendiciones y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Wanda Hernández y hoy les quiero compartir el unboxing y la review de este sistema de monitoreo de la marca Taksa WPM200. Les voy a mostrar la manera en la que yo lo conecto, como lo utilizo y también les voy a contar un poco de mi experiencia utilizando este sistema de monitoreo. También les quiero invitar a que si son nuevos en este canal no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de este canal. Así que sin más comencemos ya con este unboxing. Lo primero es que viene muy bien empacado. Vamos a abrir el loco acá. Vamos a poner esto por aquí y nada, así es como viene. Vamos a terminar de destaparlo. Bien, así es como viene. Esta es la presentación, bastante liviana realmente la caja. Y bueno, esto abre por acá. Así que ustedes van a ser los primeros en ver cómo viene esto. Y vamos a ver. Esto es todo. Así es como viene. Muy bien, muy bien, muy bien empacado. Y bueno, viene así. Y nada. Ya no hay más nada en la caja. Así que vamos a dejar la caja por acá. Bien, aquí tiene otro empaque y al sacarlo de este otro empaque, voy a ponerlo por aquí. Pues lo primero que tenemos es el manual. Es muy importante siempre leer los manuales. Acá trae como un volante para poner los datos, pero bueno, eso está en chino. Así que lo vamos a dejar por aquí. Bien, aquí lo primero que vamos a ver es esto. Esta cajita es el transmisor. Tiene aquí su antena. Aquí tiene su botón de encendido y apagado. Y aquí tiene esta perilla para cambiar de canales. Bien, este tiene hasta seis canales que podemos utilizar. En la parte de atrás tenemos la única entrada que posee. Es de un cuarto y debe ser balanceada. Y aquí es donde vamos a conectarlo a la corriente eléctrica. Realmente es bastante liviano. Es totalmente de plástico. Un plástico de que, bueno, si se te cae, ¿verdad? Dudamos que sobreviva, pero relación calidad-precio, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo por aquí. Y aquí tenemos la fuente para conectarlo a la corriente eléctrica. Esta iría conectada en esta parte. Bien. Luego por acá tenemos unos cuantos cables. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un adaptador de 3.5 a un cuarto. Y aquí tenemos este cable que es el que iría conectado aquí. Y de aquí deberíamos conectarlo acá. Y aquí entonces hacer la conexión a nuestra consola. Yo no lo hago de esta manera. Yo les voy a mostrar la manera en la que yo conecto este sistema para utilizarlo en la iglesia. Bien. Pero estos son los cables que trae para esa posible conexión. Que sí funciona, pero yo lo hago de otra manera. Acá tenemos... Oh, unos audífonos. Bien. Tenemos unos audífonos por acá. Se ven bastante bien. Lo único que el cable es bastante, bastante, bastante delgado. Pero digamos que hacen el trabajo y traen sus diferentes adaptadores para el olido. Bien. Y aquí por último tenemos nuestro body pack. Este es el body pack. Acá enfrente tenemos la pantalla que es LED. Aquí se destapa de esta manera. Y al destaparlo tenemos la entrada para las baterías. Son pilas AA. No vienen incluidas. Tenemos aquí este botón para hacer el cambio de canal. Y aquí para hacer cambio de volúmenes. O sea, podemos tener volumen independiente en cada body pack. Bien. Eso es un punto a su favor. Aquí tenemos la antena. Aquí tenemos la entrada para los audífonos. Botón de encendido y apagado. Y una pequeña luz LED. Que se va a poner verde cuando esté encendido y cuando las baterías estén bien cargadas. Y va a ponerse de color rojo cuando las baterías ya estén prácticamente agotadas. También tiene esto aquí que es para poder colocarlo en nuestra ropa. Y así el body pack no lo tenemos en la mano, ¿verdad? Y bueno, también es totalmente de plástico. Esto es todo lo que trae este sistema de monitoreo In-Ears de la marca TACSTAR WPM200. Bien, ahora les voy a mostrar la manera en la que yo conecto este sistema acá en la iglesia. Aquí tenemos el transmisor de TACSTAR, ya está encendido. Y yo utilizo para conectarlo a mi consola este cable. Que es un cable balanceado en estéreo. Y esta punta es la que voy a conectar aquí directamente en el TACSTAR. Bien. Lo hacemos de esta manera. Y llevo este cable directamente aquí al Snake, pero esta otra punta es en mono. Bien, ¿por qué? Porque mi consola es análoga y las salidas auxiliares son monofónicas. Entonces, yo acá utilizo un cable que va de mono a estéreo. Porque este sistema funciona en estéreo, pero en mi consola las auxiliares son monofónicas. Entonces, conecto aquí en el Snake, aquí el cable. Que aquí entonces va a ir directamente a nuestra consola. Y esto está conectado a la consola en el auxiliar número 1. Entonces, este TACSTAR lo controlamos en nuestra consola directamente en el auxiliar 1 de nuestra consola. Y de esa manera, entonces, hacemos el envío aquí al TACSTAR para poder entonces utilizar el monitoreo personal con los body packs que ya les enseñé anteriormente. Y en cuanto a nuestra experiencia con este sistema ha sido bastante buena. ¿Por qué? Porque al ser un sistema tan económico, uno pensaría de que, bueno, no va a funcionar bien, el sonido no va a tener ninguna calidad. Y realmente nos ha sorprendido. Es totalmente de plástico, como ya les dije, pero en cuanto a su función, hace el trabajo, hace su trabajo. En cuanto al alcance de la distancia entre el transmisor y el receptor, es bastante, realmente es muy buena. Nos hemos alejado, hemos hecho varias pruebas allá. Nos hemos alejado bastante del transmisor y el receptor. Y la señal se mantiene bastante bien, unos 50, 30 metros. Y realmente eso nos ha sorprendido. También lo que me ha gustado de este sistema es que no consume mucho la batería. No las trae las baterías, ustedes tienen que comprarla. Y claro que cuanto dure la batería va a depender del tipo de batería que ustedes estén utilizando. Pero las que nosotros usamos con este sistema duran bastante bien. Lo podemos usar dos, tres y hasta cuatro veces sin tener que volver a recargar las pilas con las que utilizamos este sistema. En cuanto al sonido que ofrecen, realmente tienen muy buena fidelidad. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el sonido puede parear la calidad del sonido, su color, dependiendo el tipo de audífonos que estemos utilizando. Personalmente no me gusta utilizarlos con los audífonos que trae, porque realmente no son de muy buena calidad. Y nosotros utilizamos los audífonos KZ Pro, de los cuales ya yo hice un unboxing y una review. Si no lo han visto, se las voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Pero en conclusión ya en cuanto a este sistema, los recomiendo. Es bastante bueno si son un grupo que están comenzando. No hay muchos recursos para comprar un sistema de monitoreo ya un poco más costoso o reconocido. Este sistema en verdad de que hace el trabajo. También me gusta la característica de que con un solo transmisor podemos ocupar hasta seis receptores para tener varios músicos recibiendo la misma señal. Lo único es esto, que este sistema es una sola señal la que va a recibir. Y no es un sistema de monitoreo personal en el que cada músico va a tener una mezcla distinta o cada cantante va a tener una mezcla distinta. En este sistema no ocurre. La mezcla va a ser una mezcla única. La mezcla que enviamos acá al transmisor es la mezcla que van a recibir todos los que estén utilizando estos bodypacks. Este sistema les va a funcionar bastante bien. Me ha sorprendido porque en cuanto a los materiales la calidad no es muy wow que digamos. Pero realmente hace su función. Se escucha bastante bien. Ya tenemos un tiempo usándolo. Incluso por eso decidimos comprar otro porque necesitábamos más para tener ya el set de monitoreos completo. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado recuerda darle me gusta, compartirlo. También déjame tus dudas acá en los comentarios. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.